Ahora sí, dale, Nico Chiquito, no te escuchas que hay agua y disto Porque eres otro golecito Chiquito, no te escuchas que hay agua y disto Porque eres otro golecito Aún todavía te sigo amando Aunque mal me estés pagando Aún todavía te sigo amando Aunque mal me estés pagando Esa guitarrita, Roberto Ay, ¿qué dice Nico? Para ti también mi amigo Rodolfo Con mucho cariño Chiquito, no te escuchas que hay agua y disto Amorcito, no falta ni para ti ni para mí Así es la vida Chiquito, no te escuchas que hay agua y disto Aún todavía te sigo amando Aunque mal me estés pagando Aún todavía te sigo amando Aunque mal me estés pagando Así es mi suerte Zapateadito, charanqueadito Nací para seguir amándote Chiquito, no te escuchas que hay agua y disto Y aquí te sigo amando Y aquí te sigo amando No te escuchas que hay agua y disto Y aquí te sigo amando Y aquí te sigo amando Gracias por ver el video